...de Gamarra vienen denunciando robos a manos de niños tenderos. Estos menores entre 10 y 11 años aprovechan su condición para entrar a los negocios y llevarse todo lo que puedan. Inocencia perdida. Rosan los 10, 11 años, ni siquiera llegan a los 15 y están en camino de Lampa. Entra uno. Mira, mira el otro, ¿por dónde entra? No escondía. Se mueven en manada, haciendo de las suyas. Sorprendiendo a las vendedoras de este local de la avenida Isabel la Católica en Gamarra. Uno de ellos, Jordadilla, se mete detrás del mostrador. El otro, que apenas ronda los 10 años, busca tomar uno de los artículos en exhibición. El otro, mira, el otro está mirando. Ah, el otro, lo miro. Ya la coge, creo. Como seis entraron y fue que nos distrajeron más que todo, pero no nos dimos cuenta cuando uno entró por este lado. En ese momento fue donde se llevaron el celular y también los juguetes. Un tercer adolescente también ingresa y va directo hasta donde se encuentra el primero. Poco importa la joven que atiende el negocio y que casi nada puede hacer. A estos menores, el temor no existe, menos la vergüenza. El otro, el de gorra, mira su mano dónde está. ¿Ves? Salió así y se metió adentro. Son los hijos de Lampa, osados y atrevidos, sin nadie que los frene. Los más pequeños aguardan en la puerta, esperando por el botín. ¿O cómo entraron a la tienda? Como que estuvieran jugando, jugando pero entre mancha, ¿no? Entraron y me distrajeron a mí. Una vez consumados su accionar, salen a la carrera. No es el único local al que ingresan para llevarse celulares y juguetes. Sí, querían coger, meter, agarran. Y yo tuve que prepotentemente botar a los del local, ¿no? Si no, me iban a meter por aquí, por allá. Cinco, seis niños intentaron venir a robar acá, que ya constantemente sucede eso. Pese a tener las calles enrejadas para evitar a los informales, los dueños de estos negocios se sienten atados de manos al ver como estos niños atacan a toda hora. Y la gente se sienta a la carrera.